Suscríbete a YouTube Félix Unador 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 ¡Continuamos! Para mi gente en Calleacuelpa, solo veras, un abrazo grande. ¡Oh, Bingo Cajarucha! ¡Aquí va el gallo! ¡A la muchachada del Parque Cadena! ¡Prepára, machi, amigo Boni! ¡Vaya preparando la llureta! ¡Que baile el DJ a vosotros! Voy a nombrarlo en mi glosa, ya que será la ocasión ¡A este criollazo varón de los pagos de San Luis! ¡Mucho tengo por decir y agradecerte, hermano! ¡Ese amigo team dejará no vayan para vos hoy mis versos! ¡Ojalá que nunca el tiempo borde nuestra amistad unida! ¡Ella dura de por vidas aunque pase mucho tiempo! ¡Bueno, bueno! ¡Para que bailen los cantadores! ¡Chake, chaque! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, familia! ¡Mucho Aus opportunity! Despierta ya, mujer ¡Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien, y sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo, mi amigo Viene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Seguimos bailando en casa Y cantamos a los enamorados Al amigo Manu Arriba, 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 arriba a todos A nuestros amigos de Murucuyá, el abrazo Toma de Vallejo, allá Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo puedes entender Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy ascienciado sin ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Alí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Que hice el amor contigo Alí fue que yo me amarré Y por tu culpa estoy perdido Para sacarle bigote a las alpargatas ¡Vamos, vamos, vamos! La familia, damos el abrazo grande Que se arme la fiesta Bajo el mango ¡Oh! La frita que van a marcar Íbala estrellando al suelo Las cubas de las rodajas Y sobre las botas negras Chicoteaba la sotera Bien granada de una guacha Un paño negro de nutria Con adorno en el cintillo Y ajustándole a un pañuelo Le rayumbraban el cuello Seis ramales de un anillo Por su lujo en el vestir de tape Llegó a Caté Él nunca buscaba al lado Que pa' un gente engarronado No hay derecho ni rebecha, amigo Probando, probando Las felicitaciones a la gente de la cocina, che Y la música de los nuevos vecinos A nuestros amigos En la tierra colorada A nuestra gente linda De gobernador Vilasoro Familia Rojas El abrazo Gente de la provincia de Santa Fe Que nos está mirando ¡Arriba! Para mis hermanos de la provincia del Chaco El abrazo grande ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? ¿Cuánto le pido a Dios que me quisiera? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla se enamora Vivo, vivo yo Si no quiere regresar pronto a mi lado No tardes mucho No tardes mucho No, por favor No ves que sufre Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Y no sabe Dios Voy a salir a tomar A brindar el nombre del amor A esa que me hizo muy mal Hoy lo olvido tomando licor Llamanle al grupo un WhatsApp Y más de uno me dijo yo voy No hay drama por la plata Ya pedí un anticipo al patrón Y con todos mis amigos Hoy me voy a ir a bailar Que mañana es feriado a la fuerza Ser vacantinero Por favor Un tiempo más Que esto sigue Hasta que amanezca Clásicos de clásicos Y nos vamos A Juancito Airo A nuestra familia A nuestros compañeros Y el abrazo grande Cuando digo Bellavista Me vuelvo río y barranca Y me hablan de serenata Las aguas del Paraná Y después cuando el silencio Se hace profundo en la noche Siento como unos acordes Que vienen del más allá Y en un remolino de agua Se quiebra una luna llena Los naranjales presienten Un prelubio musical Son ellos que no se han ido El yacaré con los celdas Y cito Segovia llega Quien sabe de qué lugar Y al arrojar una flor Hasta el Paraná suspira Voy llegando a Bellavista Y me duele el corazón Nos abrazamos a todos familia Gracias Teco Chamamé Goli Aquino José Gómez Darío Gómez Luis Gómez Los abrazamos Cariñosamente a todos Hasta cualquier momento Hasta cuando Ñendo Llara Nos vuelva a juntar Que viva nuestra cultura Nuestra música Gracias familia Nos vamos Dos nuevos vecinos Gracias